Yo pienso que estos encuentros hay que aprovecharlos mucho, pero yo creo que nosotros necesitamos para, no solamente para Correa, para el país, que se hagan encuentros de libros, por ejemplo, sobre el poder popular. Los oyen el poder popular, por allá, por acá, por acá, y la gente no sabe exactamente qué es el poder popular. Es una tarea nuestra. Lo mismo sucede con los encuentros ideológicos, donde nosotros podemos sentarnos a discutir con suficiente tiempo. Lo demás, me parece que cualquier sugerencia que se haga aquí, se puede muy bien mandar a través de la Correa y discutir otro tipo de cosas. Claro, tres minutos son muy pocos, pero creo que el bla, 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 durante mucho tiempo nos ha hecho un gran daño. Muchas gracias a ellos. Hasta luego. Gracias por el trabajo que han venido haciendo. Evidentemente un baño es un trabajo. También felicitamos por el trabajo por hacer. Porque los revolucionarios debemos ver los objetivos y siempre ver el horizonte real. Yo he dicho un poquito que decía el camarada que abrió la reunión, de que de aquí al 10, al 7 de octubre, solamente hay para trabajar para el 7 de octubre. Yo digo que no. Que se pueden hacer dos cosas a la vez. Porque eso es un poco como lo que nos piden la unidad incondicional, unidad y más nada y no precemos más nada y más nada y más nada. No nos podemos dedicarle a la presidencia de Chávez. Que ese es el objetivo principal, que eso no lo escucha nadie. El mundo es un libro, el otro es el objetivo principal. Pero si nosotros ponemos a Chávez allí el 7 de octubre y todo es más pequeño. Y esto es por eso que decía cada vez un doctor, pensando más. ¿Cuánto tiempo podemos estar con esa charla? Es que tenemos un tipo secundario también. Por lo que yo primero quería decir a Chávez, lo que sé con la ley de la charla. Pero por eso estoy disculpando a Correa también que antemán, por el cuidado, por la fe. Porque Correa tuvo una iniciativa hace como 10 meses o un año, no recuerdo exactamente, de un encuentro por la creación y la corriente. Que tiene que ver con lo que ahora se lo ha hecho y de lo que. A Correa es que a la que dice por su actitud, ahí dice libre expresión crítica. Pero tú no practicas la libre expresión crítica de los revolucionarios y que hay aquí la piedra, la teoría de los camaradas, todo el que es bien intencionado, etcétera, etcétera, y gente muy inteligente también y todo eso. También de repente uno ve aquí reformista y oportunista y todo. Esto es bien que lo hagan. Hay que, para que la gente que lo lea, Correa lea las diferencias, hay que hacer eso. Pero también hay que ir preparando, no podemos estar ni hacer nada con plazos cruzados, para que a finales de enero o en febrero, por allí, se le dé continuación a esa propuesta de Correa como un espacio también de acupamiento. De Correa a padecer amplia, lo más amplio posible que ha sido. Yo tampoco ha pretendido ser bocio pilato y que se cuide de eso, no ser bocio pilato. Por ejemplo, el problema es tener un editorial que a la par que sin su padre a nadie, sin recriminar a nadie ni nadie, si uno ya no puede hacer esa simpática, pueda de repente decir, la campaña no puede ser consignista. ¿Qué es consignista? Juro viva Chávez, viva Chávez, viva por la población mundial, dos diez, dos diez, dos diez, literalmente eso. Ojo, que tiene que ver un debate que instiga. Si les decía, a padecer, a padecer por nadie, a decir por el lado yo conozco, me están inteligentes, o a su padre, exacto. ¿Sabes cómo hacer la simpación? ¿Cómo no ser José Pilato? Y sin embargo, bueno, lo han estado haciendo Marado un poquito a la carreta para donde iba a ir Y que no quieran evitar eso De un segundo encuentro Donde hay realmente meses desnobados Un encuentro un poco para conocer Y así como tú dices la propuesta De reuniones más amplias Que tiene su objetivo También después del año que viene A partir de que le dejamos a Chávez y los gobernadores Para que nos digan que estamos desviando con esto También se pueden hacer reuniones más pequeñas también Donde se sepa quién es quién Y se invita por los votos Más de la pública Y para que se haga de todo La más amplia y la más corta también Y avancemos hacia no solamente ser Una página al servicio del gobierno Que no lo vea por real Sino también crítica que ayuda a construir De la crítica constructiva Entonces bueno No quiero revivirme a eso también Que la construcción De distintas formas, de ninguna forma De iniciativa, de la decisión de la cualquiera El gobierno se permitió todavía creciendo Como compañero Y avancemos a hacer un espacio para ellos Y es una inspiración más atractiva Y verdad Y realmente aquí estamos pues Reunidos los afgraneadores Y descubrí en su importancia Son más también Y eso puede parecer un hit común Pues lo devuelto Como decían hasta compañero En la conversación que tuvimos Hace instante Hace que se muitos Hace a hacer revés Y la aporrela Se ha constituido una countriesera del teodismo como doctrina acuérdense que en mi caso personal yo pienso que nosotros los revolucionarios de nuestro país en Venezuela y el positivo quizá de que podamos convivir en opiniones hemos capturado quizá el gobierno pero no el poder cuando ya transitamos la realicencia en un estado burgués pero la idea aquí no es pecular sobre el arte esa posición, esas ganas que tenemos estamos aquí reunidos para celebrar los 10 años a Correa para felicitar afectuosamente a los compañeros como Gonzalo que desnudadamente con el concurso obviamente de todos nosotros ha llevado a la página, a lo que es hoy por hoy La Correa no es una senciera solamente regional en sus inicios recuerdo con mi ciencia que escribíamos artículos y éramos como cambiarnos proyectiles de una senciera a otra me explico escribíamos unos artículos y era para que un grupo de traducidos compañeros ¿verdad? de intelectual compartiéramos opinión hoy no es así hoy a por la con el desarrollo que ha tenido por lo sorprendente que ha sido insisto y disculpen la redundancia no sorprende en mi caso personal que cuando algún artículo me iba publicado me lleguen felicitaciones de Suiza de Argentina de Chile y yo extrañado le digo caramba y muchas gracias y no salió a ustedes ese artículo que ustedes me felicicen lo leí en la Correa eso le desarrolla un sentido de pertenencia aparte del rol revolucionario crítico como consecuencia de un paradigma del deber ser en estos eventos hay infinidad de tareas de tipo revolucionario que hay que acometer en estos eventos bien eh ok si en cuanto porque ya lo habíamos dicho eh hay un amigo también profesor acá que planteó eh un artículo que leí la semana pasada sobre un joven que comparecía asume el problema de la diversidad sexual aparte de eso el llamado a la mesura que nuestro compañero que gerencia la Correa eh formula cuando acá en la página no se maneja la otra la otra la otra la otra la otra la otra a mí me parece que eso es muy valiente que es muy importante muy importante eh en mi caso personal una vez escuché a un grupo de jóvenes eh en la Universidad Central de Venezuela que estudian internacionalismo estuve conversando y los escuché me parecieron profundos me parecieron sumamente un punto inteligente y no debemos ver ese sector social con las administraciones machistas y los jóvenes y tal que veíamos me parece que es un gran adelanto porque usted no me lo va eh en otro tipo de comentarios escuché muy presentadamente que se manejó el aporreado a nivel impreso obviamente todos los esfuerzos solamente titánicos tendríamos que detrazar verdad a periódicos que tenemos se han posicionado en el espacio muy importante tal es el caso de Aporre tal es el caso de Vidas tal es el caso de nuestro correo de Rino es un esfuerzo titánico que implica un análisis de costos muy importante y que hay que poner los pies sobre la ciencia sobre eso para concluir reitero lo que pasa como colaborador como colaborador de Aporreta un artículo que bueno se estuvo orgulloso de celebrar estos 10 años y así mismo celebró la institucionalidad que nos deja a nuestros dereces de la página de la de la página en expandir y aprovechar todos los mercadillos que otro campo de la comunicación a nivel de la computación de la cibernética nos nos ofrece un artículo que se publica en una página que se llama el hecho popular que la dirige el afectuoso de Raúl es una página que precisamente ha creo que interiorizado esa necesidad de expandirse y aprovechar todos los mecanismos que hoy por hoy que se aprovecha de la cibernética de la protección nos ofrece que debemos apuntar hacia que tenga buena como la misión de la interrupción que tiene ocurrir entre el movimiento popular y el comandante Chávez porque creo que algo que está extrañando es la comunicación que hace que por ejemplo el problema de los compañeros no se resuelva de que muchas políticas nacionales están en la decidida o no se completan o no están siempre incompletas por lo menos es un hecho notable que uno sale a la calle y ve una montaña de basura claro esa es la consecuencia de una cultura capitalista de consumo y de el modelo industrial que está en todas partes pero también es cierto que somos más de 25 millones de habitantes y no se nota un cambio cultural porque si por ejemplo estuviéramos una revolución cultural las comunidades y los movimientos sociales justamente con las instituciones del Estado debieran hacer un programa de reciclaje integral eso hablaría bastante del cambio cultural que se está dando en la sociedad venezolana y por otra parte la cuestión territorial que no se puede seguir defendiendo Caracas como la gran ciudad que resuelve los problemas de trabajo de estudio que todo el mundo se viene para acá para Caracas y entonces tenemos una sobrepoblación en donde nos colapsa el metro colapsa el agua colapsa la luz la gente se insulta la gente se vuelve violenta con el hacinamiento que hay en los lugares entonces esto se vuelve un problema que debemos también resolver y yo por ejemplo modestamente no veo por ninguna parte un plan nacional de desconcentración de la ciudad y repoblamiento del territorio nacional hay bastante territorio en el sur hay bastante terreno y no se ha hecho ningún proyecto modelo de cómo sería una comuna donde no se necesiten carros no se necesiten autobuses que la gente pueda trasladarse a pie o máximo un metro cable o un metro de esto que están colocando en petales más o menos en una comuna se podría hacer un se podría resolver el problema de un traslado con esta tecnología pero vemos que no hay una propuesta nacional y tampoco se le consulta a los movimientos sociales ni al movimiento popular porque aquí se tiene una subestimación de la gente del pueblo que creo que también hace que se cometa muchos errores y es allí donde va a correr puede recoger muchas propuestas para ver si se pueden hacer soluciones a muchos temas nacionales y bueno y por último quería hacer un señalamiento de que otro de los fenómenos de la burocraticización que estamos viviendo es el seco de muchos revolucionarios la extinción por ejemplo de Eduardo Saman de compañeros revolucionarios como durante que son de una gran valía para este momento histórico que estamos viviendo y sencillamente se les echa de lado y allí la gran importancia de que Borrea esté apoyando gracias antes de mencionar a la persona que le tocan el derecho a palabra si quería hacer alguna aclaratoria sobre las características de la actividad de hoy por alguna de las intervenciones que hubo pero nosotros hemos tenido espacios que hemos convocado o en los que hemos sido partícipes donde hemos hecho discusiones políticas sobre la situación del país sobre la situación internacional y hemos abordado temas polémicos en esta oportunidad hemos hecho una convocatoria para hablar justamente esencialmente de aporrea y como nosotros respondemos con aporrea como nos articulamos mejor con todos ustedes nosotros pudiéramos estar discutiendo aquí por ejemplo desde el punto político sobre la situación de incertidumbre el problema de la enfermedad del presidente Chávez los escenarios que se pueden abrir en el país el problema de si vamos a un escenario electoral o un escenario de golpe como nos preparamos para cualquier contingencia la discusión sobre la manera de conducir la revolución en fin pero vamos y hemos venido teniendo espacio y aporrea un espacio también de discusión para esto nosotros queríamos encontrarnos aquí fundamentalmente para discutir cómo manejamos y cómo funciona correa como herramienta ¿correcto? y bueno esta es la ocasión y creo que eso es algo significativo es algo relevante que vale la pena hacer lo que es necesario ¿ok? entonces de todas maneras bueno nos podemos poner de acuerdo acá están surgiendo propuestas de diversos tipos que ya en el cierre recogeremos alguna de esas cosas a ver si llegamos a algunas conclusiones seguimos con cierre corral muy buenas tardes mi nombre es la institución de la corral soy de Ciudad Bolívar y soy de Ciudad Bolívar aunque me me desvuelvo mucho en la zona guayana al diario yo viajo 100 kilómetros como camarada de Guarena que tiene que subir aquí a Caracas no se pronuncia si subirá la gente de Guarena sube a Caracas y yo llego primero que se volvió a matar a Ciudad Guayana por otro lado que son 100 kilómetros que son 45 kilómetros de Guarena porque es una autopista grande y renta bueno el astronauta no sabe a lo que me estoy refiriendo ahí el camarada va a tomar bueno este los primeros contactos mi primer contacto con la correa antes de la correa antes de el golpe existió una página que se llamaba antiescuario punto com bueno esa página fue super hackeada entonces como a la semana aparece a Correa y uno dice mira otro antiescuario más con la diferencia que antiescuario tenemos que agradecérselo a la firmeza la consecuencia que el camarero ha usado en su equipo no ha sido hackeada y se ha permanecido y se ha mantenido en el tiempo y tenía una ventaja a Correa que uno podía escribir y le publicaban los maestritos a uno entonces uno seguía escribiendo y siguió escribiendo y se quedó en la correa hasta el sol de oro ahí es cuando dijimos a Correa es como un tacivado electrónico un tacivado era un mural que hacía en el subculto de Chile en donde la gente hacía las críticas inclusive criticaba a los gobernantes criticaba a la mala política también en donde alababa o a la política del camarada alababa ese era el tacivado un tacivado electrónico pero ya han pasado diez años y a Correa permanece en el tiempo yo creo que ha llegado la hora de que a Correa que ha sido una buena idea porque todos tienen la libertad es muy libertario todos tienen la oportunidad de escribir y de poner su idea ¿no? ha llegado un momento de ponernos sin que pierda ese carácter libertario sin que cualquier ciudadano que quiera escribir claro que sea del proceso lo haga llegó a llegar el momento de ponernos en los pantalones de ponernos a Correa me gustó mucho la idea del camarada Bonillo quien expresó de que ya a Correa pueda tener algunos puntos temados claro estoy hablando de algunos puntos no de discusiones especialistas aunque si de altura y de mucho nivel ¿no? y en donde participen las personas y en donde de aquí salga aparte que aumenta el nivel de discusión a nivel nacional se convierte en generador de discusión y de discusión de altura a nivel nacional sobre todo dentro del proceso hace propuestas y hace proposiciones al equipo del gobierno del gobierno bueno porque nosotros somos chavistas lo que pasa es que nosotros no es oficialistas pero somos chavistas estamos dentro de que formamos un par dentro del chavista y lo otro es que a Correa está creada lo que se llama la réplica política que no es la réplica jurídica la que está en la constitución porque la réplica jurídica es cuando te nombra el artículo y tú vas a ir y dices no, no se está dando la réplica política cuando una persona escribe un artículo entonces la otra no está de acuerdo con ese artículo va y expone por ejemplo le voy a escribir voy a replicar una posición que es una posición del ministerio público de que no hay que abrir el juicio a ponta a ponta yo creo que si hay que abrir el juicio a ponta a ponta lo que pasa es que abrir el juicio a ponta a ponta hay muchos que se van a autopizar a ponta bueno entonces esa es la idea bueno en el tiempo que he expuesto he tratado de tener bastante capacidad de la SUME esa es la idea mía esa es la aporte esa es mi experiencia con Aporrea y bueno por primera vez estoy en un aniversario de Aporrea que estoy 10 años y el compañero lo sabe siempre mi mismo que de venir a los 10 años para nosotros Aporrea deja que ser como la conciencia crítica de la revolución y la revolución no es nada más un problema de que Chávez esté enterado de las cosas o sea hay un problema mucho más allá creo que el tipo de debate que hay que seguir dando que ha permitido a Aporrea dar y hay que seguir dando sobre el rumbo de la revolución es vital y como aprovecho que están los yumpas y el comentario del compañero el problema de los yumpas no se resuelve porque Chávez estéreo creo que en diciembre el 30 de diciembre Chávez dio una rueda de prensa con unos yumpas que no son unos de sabinos como otros y le firmó ahí unas tierras algo así y nosotros decíamos allá en Maracaibo que para poder ejecutar eso el gobierno tenía que dejar de ser gobierno porque tenía que descabezar al alto mando militar Zuliano que está en contra de eso tenía que descabezar a los cuatro ministerios involucrados en el problema de las tierras indias que también están en contra de eso tenía que descabezar al cuerpo Zulia que está en contra de eso o sea que no había quien ejecutara Chávez decide algo no hay que no ejecutar porque resulta que el proceso bolivariano en el problema indígena tiene 13 años caminando por otro camino hay que irlo buscar y regresarlo no es fácil eso no se resuelve con una palabra de Chávez ni porque se le entregó un foro ni porque se firma un decreto entonces volviendo a Borrea hay un escenario de crítica revolucionaria que se ha dado de Borrea imprescindible y que realmente a lo mejor esta revolución habría perdido buena parte de sus cualidades revolucionarias si no existiera Borrea incluso con lo que dijo al principio Luis Bonilla aquí se hizo un encuentro intelectual promovido por el centro de Milano que generó un debate que en el único lugar donde se desarrolló fue a través de Borrea incluso los que participamos en ese encuentro nos defendimos a través de Borrea y a Borrea tuvo la gentileza de publicar los artículos de los que combatían a las críticas a las observaciones críticas desde el punto de vista revolucionarios que se habían hecho en ese encuentro intelectual por cierto la mayoría de esa crítica disimulada por un serudónico porque resulta que nosotros tenemos una dirección pesubista digamos que no discute con nadie que no se rebaja a polemizar con nadie nada sino que de vez cuando mandan unos anónimos para descalificar como aquel artículo que decía como intelectual emotemista con motivo de eso porque con una pretendida posición popular en realidad lo que está lanzando es una política fascista ¿no? donde incluso ese señor que sacó ese artículo como intelectual emotemista sugería el cierre de la correa y el cierre de rebelión porque el tipo está creyendo que rebelión es una página venezolana de lo perdido que está usted ve que nunca ha debatido con nadie nada y ve que rebelión publica cosas críticas al gobierno de la barriera y bueno vamos a cerrar también rebelión en todo caso eso es reflejo de lo que es esta revolución profundamente contradictoria y precisamente felicito a porrea yo he criado con porrea prácticamente desde la primera semana pero primera vez que vengo a un aniversario creo que debe seguir siendo la conciencia crítica y estoy de acuerdo con lo que han dicho que tiene que pasar para el plano audiovisual televisivo o algo así de manera de que tenga más profundidad de entrada hay que ver yo no conozco mucho de tecnología pero la posibilidad de que a porrea siga existiendo como un escenario de debate importantísimo sobre todo en montones de escenarios de debate del movimiento popular no de ese debate teórico abstracto sino de cómo conducir la lucha popular y cómo insertar al pueblo en este proceso de cambio gracias una pregunta tu artículo tuyo que ha sido muy venido puede recordar aquí el nombre del artículo y la cantidad de visitas que ha tenido bueno yo creo que por razones de tareas escolares es un artículo sobre Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora y las luchas populares por una revolución democrática que está publicado en la correa del 2003 tienen 66.000 o 67.000 entradas que creo que no hay ningún otro artículo que tenga eso pero yo supongo que porque a lo mejor manda tareas escolares y los estudiantes ponen Ezequiel Zamora en Google cualquier buscador y aparece yo lo he hecho la prueba y aparece mi artículo de Aporrea de todas maneras el artículo de Ramón no es bueno pero yo pero no lo han buscado por bueno sino es lo que por tareas escolares o universitarios de todas maneras la intención yo lo hice en el 99 con la intención como se hablaba del árbol de las tres raíces de que esa pequeña biografía de Zamora de 10 páginas 12 páginas tiene ese artículo sirviera para que se reprodujera y circular no en papel no ha circulado en papel eventualmente pero ha circulado 67 mil veces por la correa y las impresiones que deben haber hecho desde la casa o de la escuela de ese artículo que eso no tiene idea pero eso se hace